Música Vecino de la aldea Casas Viejas San José Buenavista hace un llamado a las autoridades para que puedan arreglar el tramo hacia la escuela de esa comunidad ya que en tiempos de invierno se hace un lodazal y además personas usan ese camino como sanitario lo cual provoca malos olores en la escuela En horas de 7 años abajo que van a párvulos y a nivel primario a la escuela de Enganche San José Buenavista hay un solo callejón para llegar a la escuela en la salida al asfalto algunos vecinos de esa comunidad han hecho algunos sanitarios y los desagües los han tirado al callejón y ellos invierno y verano pasan por una suciedad que da pena y pues a través de los derechos humanos quisiera tocar ese medio para ver qué posibilidad pueden tener estos niños porque sufren de diferentes enfermedades y a veces tienen hasta una semana por enfermarse y yo como padre de familia y reconociendo que para algo nos envió Dios a la tierra pues estoy demandando esto para que las autoridades gubernativas y municipalidad derechos humanos pues nos apoyen en ese sentido ¿Han coordinado ustedes con el COCODE? Fíjese que anteriormente cuando yo estuve en Comité de Promejoramiento y en el COCODE y yo personal le hice varias visitas al licenciado Elmer Guerra cuando él estuvo acá le pedimos que nos enviara una comisión y nunca se ha hecho eso ¿Hace cuánto tiempo que están los desagües a flor de tierra? Oh, tienen aproximadamente cuatro años y de eso está contaminando unos ojos de agua que están abajo también y allí hay mucha gente en contra de eso pero si no son las autoridades uno no puede abusar ¿Con los maestros no han coordinado? Con ellos sí no porque como ellos se preocupan de eso como dicen les va y les viene que los niños lleguen o no lleguen o ver qué problema hay en la comunidad ¿Y con el servicio de agua potable hay en la escuela? Sí, hay en la escuela es un agua potable que el mismo COCODE ha hecho las diligencias para que llegue a la propia escuela ¿Con sanitarios cuentan los alumnos? Sí, hay sanitarios en la escuela ¿El problema solo es la entrada a la calle? Solo la entrada y que pasan por muchas suciedades en el camino y no hay otro camino donde ellos puedan pasar y apuro tubo aunque haya excremento o animales muertos o todo lo que hay ellos tienen que pasar ahí apuro ¿Y cuánto es el trayecto? El trayecto es aproximadamente dos kilómetros lo que ellos caminan en una parte sólida y camino abandonado de una vez Para mí me gustaría que ustedes como medios de comunicación también fueran a tener alto presencia y verificar lo que uno está diciendo públicamente porque conociendo que somos seres humanos tenemos derecho a exigir nuestros derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!